Tío roque, pito. Me morí, tío. ¿2 a 30? ¿2 a 30? ¿Qué? ¿Qué bueno, flow? ¡Este, este me pico! ¡Tío, no te digo balas, no te digo balas! ¡Es malísimo! ¿Qué le peamos? ¡Ten, ten, tres! ¡Tres wheels, tres wheels! ¡Dos, dos! ¿Cerró? No. ¿Qué le kill? ¡Tení que loco! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Lo te acabo de hacer? ¡Ya!